El Juan Bama en las historias que contar, volumen 2, 0 Un chico con una enfermedad especial, al cual hacía ser un poco antisocial Era crucial que se mantenga tranquilo, si no se volvería demencial Su psicosis se volvería presencial, era esencial que tuviese vida social Su padre lo invitaron a un campamento, para que hiciese amigos, escapase del sufrimiento Pero, los niños se reían de su comportamiento, comportamiento derivado de sus sentimientos Sentimientos derivados de un compartimento, compartimentos derivados de su segmento Que estaba dañado porque tenía guardados sus pensamientos Llamando loco porque toma medicamento, ese niño se llevó una patada en el ventón No ayudaba ningún monitor, en el baño reventó, una voz le habló Hola, soy Lucero, también conocido como el carnicero Puedo ayudarte, pa' que sofraquen pa' menta agua entero Solo necesito fuego carne y llevo un cenicero Le trajo el cenicero, el mechero, cogió un cuchillo sin quito carne del tobillo El niño chilló, chilló, cruceló, aulló, aulló Se hizo de noche, fuera era un mundo impuro, inseguro, oscuro, duro, mucho miedo Estaban en una zona de coordinación, empezó a oírse algo por la ventilación Vamos a jugar al escomite, al que encuentre probablemente lo arrepiente Pasó el tiempo y murió mucha gente a base de hachazos en los brazos, en el cuerpo, en la frente El chico le vio de lejos, se quedó perplejo El hombre iba con un mazal en la boca, el cual constantemente lo provoca Piel blanca, mente loca, rojo, rojo, el cual destaca Acaba el primer juego, fueron al segundo Era una carrera que tenías que llegar a la transforma del campamento De cualquier manera, uno corrió y se comió Una trampa de oso, se lió, hachazo, lo dejó hecho pedazos Uno cayó en el suelo, despinchó, le atravesaron la boca, los ojos, la tripa, el pecho A otro le alcanzó un perro, con rabia lo desgarró Llegó la manada y se lo comió mientras seguía con vida El último, mientras seguía vivo, el lucero lo desmembró Y cuando iba a morir, le alcanzó el cerebro Quedaron tres, ajojaron matones que encontró las tres llaves En el campamento es lleno de cadáveres, clavados en pichos, colgados en árboles Flotando en la piscina, destripados en la colina Una llave estaba al fondo de la piscina, llena de órganos y huesos, escondida en una columna Él tenía enrollado unos ojos e intestinos, por el carnicero clandestino Otra llave estaba en el cadáver clavado, lo acabó destripando Lo arrancó el de la tráquea, se hizo una herida y acabó sangrando La última llave se la acabó robando A ese niño, acabó devorado por los caninos El otro, crucificado en una cruz satánica El demonio lucero había hecho de las suyas Él volvió al campamento, se quedó otra vez solo No, habían vuelto todos Era un bucle infinito, imposible de escapar Una maldición demencial ¡Ale! 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 ¡Ale!